hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí no además de display vengo con el vídeo actualización de la playstation restore desde la store de la web que ya sabéis que va más o menos así chungueta pero bueno vamos a probar hacerla desde aquí ya que desde ps4 no me saldría todos los contenidos que quiero ver o por lo menos yo creo tendré que analizarlo un poquito más bueno tenemos para empezar complementos para black like retribución que bueno ha salido ahora lo veremos para ps4 tenemos por aquí complementos para ps evita para la raiva en collins por aquí más raiva en pears aquí un montón de contenidos 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 complementos más coin para la clara de distribución más complementos para rival pears y más complementos para el black light tenemos por aquí seis pack avatares estos seis por aquí otros seis pack avatares otro más por cuatro euros los tres tenemos por aquí más avatares buenos niveles complementos de ps evita el nivel de arkham origins iniciación monos están situado en bangkok o algo de esto creo que está en japón no lo tengo muy claro la verdad que lo vi en internet la noticia pero no no me fijé demasiado por aquí más avatares pasamos para la siguiente página como ya sabéis le cuesta un poquito tenemos avatar de ojo de gato avatar de gato de granada uno avatares varios como siempre sabéis que hay muchos avatares y bueno por aquí empezamos a ver algún contenido ya variado que no son avatares por ejemplo el juego de playstation network gratuito free to play black wright retribution para ps4 otro añadido más aparte de ya de leche universe y el word frame que no está de más a la hora de tener juegos en nuestra ps4 y poder jugar sin gastarnos los dineros por así decirlo a manera vulgar así que bueno pues eso un añadido más una mezcla entre killzone ghost recon y black ops se podría decir una mezcla de esos tres y sale black wright retribución de forma gratuita por ahí más tenemos juegos el black quest extra evolución 500 bars brunde por 4 euros casco brillante complementos para ps3 complemento 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 para esto creo que son de motor store no los tengo seguro pero bueno si no parece ni de lo que es tenemos por aquí complementos para de agro life 5 como siempre muchos trajes y muchos equipaciones para para sus personajes pasamos al siguiente más de ahora de 5 disfraces de papá noel para el de mi planet aparecen más más paquete de potenciadores por 150 euros para el last 514 así lo he dicho porque así lo he visto el precio tal cual me ha sorprendido tenemos pack de temas para ps3 de hobbit el pack de los anillos ya sabéis la nueva versión más en la película al 13 en españa y aquí tenemos el pack de temas para ps3 ya puedes pintar un alguno para ps4 pero bueno supongo que eso aún estarán mirando tenemos los paquetes de expansión de flow dos paquetes el juego flow para ps evita 5 euros y para ps4 5 euros bueno el juego creo que es cross boy por lo tanto cross by si lo compras en una plataforma se adquiere directamente las otras dos disponibles por ejemplo ps3 ps4 y ps evita es decir podéis jugar a flow en ps3 ps4 se evita de manera complementaria sin gastarnos más dinero no para que tenemos más complementos de lo mismo aquí un complemento para ese enro 4 indoor sports world para ps evita 250 el juego ha salido bastante baratillo así será no quiero decir más o no tenemos para que trajes para el san sella por aquí para que más 22 para magic 2014 por 250 pasamos a la siguiente página a ver que nos aparece hay que tener paciencia con esta store web que va realmente lentita vamos a ver si nos carga bien bien bueno pack de los rallies por aquí el pack completo de todos los complementos que habían el pack y prestar para wwe personaje aquí tenemos el paquete de grandes complementos del juego hemos dicho antes de pesevita pro evolution software 2014 juego para psp de por 20 euros producto en software para 2014 por pc ver dos veces repetido 344 veces el juego vale aquí lo tenemos cuatro veces no sé por qué sale cuatro veces en actor supongo será un fallo pero bueno cuatro veces tenemos el juego es 2014 para psv que más tenemos por aquí tenemos el 6 ella madura de odin son de virgo con complementos para sin sella y complementos para no sé qué juego es de pesevita es que no no ponen nada en la descripción por aquí bueno para este alt inc de los cloud es el nivel de pesevita stick it to the man roll up también tenemos imagen de fondo para ps3 aquí samuel wright personaje gratis para w2k 14 tenemos supermodel blog por 14 euros juego de precisión de word para ps3 también está para ps4 el dadio jones para psvita por 30 euros tema dinámicos varios varios que puedes observar una mujer ahí un poco vampirezca una especie de ángel planeta una sirenita versión falsa y aquí vosotros la chica con un cráneo seguimos cargando vamos a ver más temas dinámicos por aquí este me recuerda un poco al machinima creo que era juego para que tenemos temas dinámicos también varios por aquí tenemos el tour de francia complemento para ps3 cinco euros bacala night su nivel de pesevita otro nivel de pesevita la aplicación bits son para ps4 aplicación añadida forma de vídeos el winter pack pasamos a la siguiente página la verdad que mucho complemento más que contenido tal cual y por aquí ya tenemos bueno complementos de ps3 ps4 para dc universe distintas maneras para comprar cosas agilizar el proceso yo siempre sobre una chorrada pero bueno ya sabéis que gente que se lo compre bueno por aquí los juegos completos de ps4 digitales y lo tenemos por 70 euros el battlefield 60 el cost y bueno todo esto ya salió ya estaba la semana pasada así que yo creo que por aquí lo voy a dejar el vídeo no voy a tirar más no sé si se habrá alguna novedad por aquí pero bueno todo lo demás será one thunder un vehículo para ps4 20 euros muy exagerado juego free to play pero bueno ya sabéis que luego te cargan ese precio en los delces así que bueno esto me despido nos vemos en el próximo vídeo un saludo hasta la próxima chao